Música Mercados, bonos, acciones y las claves para invertir mejor en el inversor bolsero Música Muy pero muy buenas noches a todos, como andan? Mi nombre es Nery Persichini y estamos haciendo el inversor bolsero hasta las 22 horas por FM Millenium Como siempre le estamos trayendo la mejor información financiera y de mercados También con un toquecito de economía Y vamos a repasar lo que dejó la semana en números y en tendencias de este mercado Que parece que se está encaminando nuevamente hacia un equilibrio Aparecen frentes externos que nos generan algunas dudas Y bueno, en el medio tenemos que seguir haciendo este programa Mientras tanto, nuestro querido Santi Bulat está en la última semana de vacaciones Le deseamos un gran saludo y que aproveche para descansar en los últimos días que le quedan Mientras tanto, nosotros trataremos de dejar, como siempre digo, el bote flotando Para llevarles la mejor información a ustedes ¿Cómo estás, Yami? Pero muy bien, dejando acá el corazón, toda la entrega Mientras Santiago está de vacaciones, se la pasa ahí vacacionando Por lo que sabemos, Santi, por lo que sabemos, está disfrutando de un hermoso verano Sí, es verdad, está del otro lado del continente, así que disfrutando del verano Mientras tanto, nosotros pasando días helados Mientras tanto, nosotros acá en Capital Federal tenemos 11 grados Mentirosos Mentirosos, sí, para mañana está pronosticado, si no me equivoco, 6 grados la temperatura Abrigarse, entonces ¿Cómo se pueden comunicar con nosotros, Yami? Se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales Perdón, en Facebook e Instagram Nos buscan como Equipo Bulat en Twitter, arroba Equipo Bulat Y por el mail, equipo.bulat.gmail.com Pero también tenemos WhatsApp, así que nos pueden mandar un mensaje al 11-21-87-1067 Todas las dudas, preguntas y consultas que tengan Nos las envían en cualquiera de estas redes sociales Excelente, te faltó decir mi Twitter, arroba Nery Persi Arroba Nery Persi Ahí me encuentran, encuentran gráficos, análisis, tendencias, etc. Y también el de Martín, arroba martin.bautier Algo más tenemos también Algo más tenemos por ahí, ¿cómo andás Martín? Ya que te mencionan ¿Cómo estás Nery? ¿Todo bien? Bueno, extrañando a Santi Bulat también y con un mercado Donde qué le vamos a contar cuando vuelva, ¿no? No pasó nada, está tranquilo, ¿no? Como siempre Pero no, la verdad que fue una semana muy cargada de información Tanto a nivel internacional como a nivel local Y bueno, ahora lo vamos a estar charlando un poco Y también tenemos un invitado de lujo, me parece también También un viejo conocido, un gran amigo de la casa Que seguramente nos va a iluminar un poquito Con su visión macro financiera Para darnos un poco de Para qué lado se puede decantar, ¿no? A él le gusta mucho hablar de equilibrios Para qué lado puede terminar la pelota Así que bueno, lo vamos a escuchar con mucha atención Martín, me comentabas fuera del aire Hablábamos del FMI, de acuerdos De un país que salió del acuerdo del FMI finalmente Grecia Un país que salió que parecía en su momento, ¿no? Hace unos años que parecía que nunca iba a salir, ¿no? Y es el caso de Grecia Que en el día de ayer Acá fue feriado, pero bueno Obviamente en Europa no Y Grecia salió finalmente del acuerdo Del bailout Del rescate Que habían implementado Lo que en su momento Se llamó la Troika Que fue el FMI El Banco Central Europeo Y la Comisión Europea Que es el órgano ejecutivo de la Unión Europea Y fue un rescate histórico Récord, ¿no? Cuando se hablaba de récord En la Argentina En realidad eso era récord Para un paquete del FMI Pero récord de rescate de un país Con esta Troika Fue Grecia por un paquete Por 290.000 millones de euros Impresionante Y bueno, obviamente Grecia Había quedado totalmente desconectada De los mercados Después de la crisis Y durante estos 10 años Básicamente vivió De la asistencia De esta Troika Y recién ahora Emprende el desafío De volver a salir a los mercados De financiarse en los mercados Y me parece que ese va a ser El gran desafío, ¿no? Cuando uno mira la economía griega Si bien se estabilizaron Algunos indicadores financieros Hoy Grecia es un cuarto más chica O sea, 25% cayó la economía En 10 años Respecto a los niveles Precrisis Tiene un desempleo Que está en la zona del 20% Pero cuando se miran los jóvenes Hasta 24 años Prácticamente uno de cada dos jóvenes Está sin trabajo Y no puede conseguir trabajo Pero lo está buscando Y la deuda está en 180 puntos Del producto, ¿no? 180% del PBI Y se viene diciendo también Que este paquete de la Troika Recién lo va a terminar de pagar En un escenario optimista Con la economía creciendo Hacia 2060 Con lo cual Tienen bastante paciencia Y optimismo, ¿no? Tienen bastante paciencia Y optimismo Y bueno La buena noticia es que Grecia Salió del bailout La duda El desafío es Si va a poder Con todos estos problemas Que tiene a nivel Tanto de su macroeconomía Como a nivel financiero Si va a poder vivir finalmente ¿No? Soltándole la mano Y colocando deuda en los mercados Y refinanciando Yo recuerdo que un profesor mío De macro en la facultad En la UBA Me decía que Grecia Produce sol y aceitunas Esa es la economía de Grecia Así que bueno Esperemos que vía turismo Puedan empezar a recuperar un poco Y generar capacidad de pago Para devolver eso Totalmente Y por qué En realidad uno cuando mira Por qué tardó tanto En ajustar Grecia, ¿no? Por qué le llevó 10 años Y bueno Ahí está la discusión Que no vamos a entrar ahora Pero está la discusión Sobre el euro Grecia era un país muy caro En euros Hacia 2007-2008 En relación a su productividad Y básicamente Como no podía devaluar Lo que Terminó ocurriendo Fue un proceso Muy lento De ajuste nominal El ajuste nominal Es baja de precios nominales Que es un poco Lo que vivió Argentina Entre el 98 y 2001 A Grecia le llevó un poco más Pero bueno Con una contracción De la economía muy fuerte Un ajuste fiscal muy fuerte Y una caída de precios Como decís vos Hoy Las exportaciones de Grecia Vuelven a recuperarse En la medida Que mejoraron los costos Después de este ajuste nominal Y también la otra Gran exportación Que es el sol El turismo También está ayudando A que en estos últimos años Grecia esté lentamente Volviendo a crecer Donde sí vemos Señales de mejora Y la verdad Un mercado bastante vigoroso Es en Estados Unidos Porque hoy Uno estaba En frente de la pantalla Y miraba que El S&P 500 El Standard & Poor's 500 El índice de empresas Más representativo De Wall Street Superó En la medición intradiaria Es decir Durante el día El máximo Que había generado en enero Gracias a que Su economía Está creciendo Al ritmo más rápido En cuatro años Y es que la temporada De balanza Es realmente Es excepcional De todas formas El S&P 500 Cerró cerca del máximo No pudo conquistarlo Sobre el cierre En 2862 Con 96 puntos Y está cerca De lograr ese nuevo hito En lo que es El bull market O mercado alcista Más largo de la historia Son nueve años De crecimiento Ininterrumpido Por supuesto Con oscilaciones Pero la tendencia Ha sido la misma En el año Este índice Está subiendo 7% Y 18% Es lo que está Mejorando En los últimos 12 meses La verdad Es un dato impresionante Que por supuesto Con la reforma tributaria Que llevó adelante Trump Le puso Anabólicos A ese crecimiento Que ya venía vigoroso Con tasas de desempleo En mínimos Creciendo También el nivel De salarios Que persiguen Por ahora los trabajadores La verdad que Muy buenas noticias Para Estados Unidos Y para el nivel De riesgo internacional También Porque no nos olvidemos Que el S&P 500 O Wall Street El mercado de acciones Es el motor de riesgo Del mundo Y si se apaga eso La verdad que Por estas latitudes Tenemos que empezar A preocuparnos No obstante La bolsa La bolsa argentina No dio acuse De recibo De ese contagio positivo Porque por supuesto Ahora hablaremos Los problemas que tenemos La semana corta Comenzó con el Merval Cerrando en torno A 26.045 puntos Y perdió 0.66% Con casi Mil millones De pesos Operados en acciones Gran parte Del resultado De esta Magra La verdad Magra jornada Se explica Por la baja Que tuvieron ayer Los ADRs En Estados Unidos Los ADRs Son los papeles Que tienen Las empresas argentinas En el mercado De Estados Unidos Que por supuesto Vieron luz verde Más allá De nuestro feriado Los bonos en dólares Que es una variable Que siempre estamos mirando Operaron a la baja Con pérdidas Promedio en torno A los 25 centavos Volviendo a ver Nuevamente Rendimientos del orden Del 10% En el tramo Más largo De la curva En cuanto al peso Argentino Bueno La cotización Estuvo condicionada Esta vez por Brasil No fue Turquía Sino que fue Nuestro país vecino Es que el dólar Allí Superó la barrera De los 4 reales Algo que no ocurría Desde marzo De 2016 Mientras tanto Mientras tanto Acá en este país En Argentina El dólar subió 15 centavos En el plano mayorista Y cerró En 30 pesos El máximo del día Mientras que en el Banco Nación Cerró en 30 pesos Con 50 para la venta Martín Me comentabas Que Brasil Ya hizo el ajuste ¿Cómo es eso? Brasil ya hizo el ajuste Hoy En realidad un poco Estábamos charlando de esto Porque básicamente En el mercado Se habló mucho De un efecto caipirinha El efecto caipirinha Estábamos charlando Hace un rato Y la verdad que me parece Que hay que ponerlo en contexto El tipo de cambio en Brasil Está en la zona De 4 reales Un poquito más Un poquito menos Dependiendo de la hora del día Por dólar La verdad que es un movimiento Cuando uno lo mira En términos porcentuales Es muy limitado Pero creo que En la coyuntura argentina actual Todos los movimientos externos Por más limitados que sean Se magnifican La verdad cuando uno mira La situación macroeconómica De Brasil Brasil es un país Que desde 2015 2015 y 2017 Hizo todo el ajuste Del sector externo Cuando uno mira La cuenta corriente Del balance de pagos Tiene un déficit En torno a Uno y pico por ciento Del PIB Que es un déficit Muy manejable Que no digamos Básicamente en relación A lo que tenía Para ponerlo en contexto Con Argentina Argentina en 2017 Tuve un déficit De casi 5 puntos De producto Cuando decís déficit De cuenta corriente Nosotros los economistas Sabemos que significa Ahorro propio Si tenemos negativo Estamos desahorrando Estamos desahorrando Y el mundo Nos está prestando Nos presta por la cuenta Capital y financiera Exactamente Para financiar Ese déficit De cuenta corriente Que lo podemos financiar O con pérdida de reservas O con deuda Del resto del mundo Y básicamente Brasil Este ajuste Del sector externo Que ahora el mercado Está forzando a la Argentina A hacer En los últimos meses Brasil lo hizo En estos últimos dos años Con lo cual Las turbulencias Que hoy estamos viendo Tienen que ver Más que nada Con la incertidumbre En relación a las elecciones Presidenciales Con la incertidumbre Del mercado Vinculada a Quién puede llegar a ganar Por un lado está La discusión sobre Lula O el partido de los trabajadores Que sería la izquierda Por otro lado Está Bolsonaro Que es un militar Con una visión De extrema derecha Vinculada a cuestiones migratorias Ese es el loco El famoso loco Que andan diciendo por ahí Ese es el famoso loco Que por más que intenta En cada vez que le ponen Un micrófono Aclarar que en términos económicos Simpatiza con la ortodoxia Y que básicamente Sus comentarios Más Más Loco Entre comillas Está vinculado a cuestiones De inmigración Principalmente En la frontera con Venezuela La verdad que para el mercado Es un outsider No se sabe qué esperar Con lo cual Cada vez que mejora En las encuestas Bolsonaro O cada vez que mejora Eventualmente Lula O Hadad Que es el candidato Del partido de los trabajadores Que iría En caso de que Lula No pueda presentarse El mercado Siempre pasa factura Y termina viéndose En un movimiento De evaluación del real Contra el dólar Que de nuevo Recordamos Como decíamos al principio Son movimientos Muy limitados En términos porcentuales Quizás ya que estamos Hablando de dólar Podríamos aclarar La charla que tuvimos La semana pasada Con Claudio Sucho Sobre el final del programa Donde nos preguntaba Si tuviésemos 100.000 pesos Sobre la mesa En que invertiríamos Y que muchas personas Por las redes sociales Nos comentaban De que habíamos dicho Habíamos dado Una respuesta Unánime De que invertiríamos En dólares Que no fue O sea Fue mi caso Pero quiero que ustedes Aclaren Que no fue el caso De ustedes Y para que quede claro Digamos Cuál es el concepto Que quisieron transmitir La semana pasada Ok Ok Si La verdad que Tanto Martín Como yo Como Yami Tenemos una visión optimista De la economía Del mercado De lo que puede pasar Pero eso no Significa que Necesariamente Tengamos que invertir En pesos Podemos ser optimistas A invertir en dólares Es una decisión De cartera Y cuando dijimos Que queríamos invertir En dólares No referíamos Al dólar billete Al físico Referíamos A bonos Del tesoro De Argentina Es decir Si Argentina Tiene algún problema De impago Los perjudicados Seremos nosotros Es más Martín fue mucho Más agresivo Que yo Y fue por bonos Largos Es decir Si hay problemas O turbulencias En el mundo Que hacen que La tasa Cambie de precio Martín Por ser optimista Quizá Va a recibir Un golpe mayor En cambio Yo Lo que había sugerido Era instrumentos Más cortos La decisión De portafolio No significa Que uno Porque elijo Una moneda U otra Es más o menos Patriota Entre comillas Como se dice Porque es una Es una confusión Habitual Significa que Estamos decidiendo Invertir En instrumentos Para financiar Al tesoro Para financiar Al gradualismo Y en definitiva Para que Haya inversión Y gasto social Si de hecho Bueno Retomando tu guante Neri La verdad que hoy La gran discusión Que tiene la Argentina Es si alcanzan Los dólares Nos estamos preguntando Si alcanzan Los pesos Más allá de que El grueso Las necesidades financieras Del tesoro Cuando uno mira De acá hasta 2019 Básicamente por el déficit Fiscal es en pesos El grueso Las necesidades financieras Está en pesos Pero lo que mira El mercado Y lo que está sosteniendo En niveles tan altos El riesgo país Son las necesidades De dólares Básicamente Así es Y vinculado con eso Un último puntito Que podemos tratar ahora Es que El tesoro Licita y reabre Emisión de letes Reabre emisión de letes Tanto en pesos Como en dólares ¿No? ¿Cuál querés levantar vos? Dale, decime Mirá, vamos si querés Con las de pesos Que vienen Básicamente Estos instrumentos Se volvieron Al mercado Que vamos a hablar Un poquito también En el Smart Money De hoy Pero básicamente Volvieron al mercado Para tratar de captar Pesos resultantes De la licitación De LEVAX Este programa Del Banco Central De intentar desarmar LEVAX El Banco Central Ya no va a intervenir más En el mercado secundario Como hacía hasta ahora Retirando Los pesos Que se emitían En la licitación primaria Con lo cual Estos pesos Pueden ir a dólar O pueden ir a otros instrumentos El Banco Central Intenta que no se canalice Tanto a dólar Para que no haya un impacto Muy fuerte Sobre el tipo de cambio Con lo cual Una parte El Banco Central Entregó dólares Mil millones de dólares La semana pasada Y otra parte Está este instrumento Del Tesoro Que básicamente Las letras Del Tesoro En pesos Cumplen el rol De financiar al Tesoro Y de captar pesos Que de otro modo Quizá irían a presionar Al mercado de cambios La última semana Se colocaron Letras A 105 días Con una tasa nominal anual De 42,23% Y una letra A 224 días Con una tasa De 39,8% Y esta letra Es la que se reabrió En la jornada de hoy Y tenemos tiempo Hasta mañana Para suscribir Bien Y en paralelo El Tesoro también Licita una nueva lete Porque usa un plazo Que no estaba Hasta ahora establecido Que es el de marzo Una nueva lete En dólares A 203 días El 15 de marzo Es el vencimiento Con precio máximo Atención acá Precio máximo De 972,94 Por cada mil nominales Y tasa mínima TNA mínima De 5% Hoy estuve haciendo Algunas cuentitas Y me da que Por la curva Es decir Por cuánto están rindiendo Las otras letes Tendría que ser Una tasa un poco mayor Tendría que estar En torno a 6% Pero bueno Visto y considerando Que de acá al viernes Vencen mil millones De dólares en letes El gobierno quiere Por supuesto Calzar este vencimiento Con una nueva lete Estirar plazo Hasta marzo Y bueno Buscar un rollover En este escenario Que después Con nuestro entrevistado Podemos preguntarle ¿Cómo está mirando El mercado Del programa financiero 2019? Por lo que yo estuve viendo Es un valor Que es súper manejable Pero bueno Con un riesgo país En 700 puntos básicos No hay mercado Que te quiera prestar Así que bueno Esto es lo más importante Que vimos en la semana Pasemos un poquito A relajarnos Yami ¿Qué te parece? Vamos a escuchar Un poquito de música Hasta las 22 Estamos haciendo El inversor bolsero Por FM Millennium Ahora escuchamos A Daft Punk Haciendo Get Lucky 23 minutos pasaron De las 9 de la noche 11 grados Y medio La temperatura En la ciudad De Buenos Aires Y damos pie Para iniciar Educando al inversor Esta vez Vamos a hablar De claves Para saber Cuando decirle Basta a una acción Se me ocurre La primera La primera forma De comparar Qué es lo que les voy a contar Con lo que nos pasa a diario Son las relaciones tóxicas Que nunca son buenas Y menos Si en este caso Estamos hablando De nuestros ahorros Que están ahí Sobre la mesa Tenemos que saber Basta Hasta aquí llegué Me parece que son Cuestiones muy importantes Por supuesto Cuando hablamos De inversiones Por eso Les vamos a presentar Algunas señales De alerta temprana Que les van a ayudar A desprenderse De acciones contaminadas Antes de que sea Demasiado tarde El primer factor Que yo encuentro De peligro Es la presencia De flujos de caja Negativos Durante varios periodos Es decir Si el dinero Que está generando La empresa Es negativo Es decir Si pierde dinero Estas operaciones Pueden afectar La posición Que esa empresa Tiene para afrontar Gastos Por supuesto En el plano operativo El cuadro Del estado De flujos de efectivo Se desglosa En tres tipos De actividades Tenemos Las actividades operativas De inversión Y de financiación Si las pérdidas netas De efectivo Es decir Sumamos los tres factores Persisten durante Mucho tiempo Especialmente En la parte operativa Que es Cómo trabaja la empresa Deberías tener cuidado Se trata de una anomalía Que habla de serios problemas De liquidez Y de un escenario potencial De insolvencia Para la empresa El segundo factor Al monitorear Es si la compañía Está muy endeudada Tomar deuda En determinadas circunstancias Puede ser una estrategia Inteligente De hecho Siempre nosotros Comentamos ese tipo De factores Pero las empresas Que están apalancadas Tienen a veces Mayores rendimientos Que no necesariamente Se condicen Con la situación Que se puede llegar a venir Es que el exceso De esta maniobra Puede ser muy peligroso Y la alarma Se enciende Cuando uno observa Una elevada relación Entre su deuda Y su patrimonio neto Las empresas Con estas características Por lo general Deben pagar Intereses elevados En línea Con una mayor percepción De riesgo Y en consecuencia Minan su capacidad Para generar Flujos de caja Y ganancias Un tercer factor Que tenemos que considerar Es la relación Precio-ganancia Por acción Y si esta es muy elevado La relación Price-earning Como se lo conoce En inglés Es una medida De evaluación De acciones Como te hemos comentado Muchas veces En este programa Cuanto más alta Sea la cotización Respecto de las ganancias Por acción De los últimos 12 meses Y también Dentro de Considerando las ganancias Futuras a 12 meses Mayores son las probabilidades De que el papel Este sobrevaluado Y que Por lo tanto Se avecine Una corrección a la baja ¿Existe una cifra De Price-earning Que marque ese límite? No Porque depende Del sector Que estemos analizando Y de la propia historia De la compañía Por estas razones Antes de concluir Que un Price-earning Es alto o bajo La comparación Debe hacerse Contra otras compañías Del mismo sector Y respecto Del propio track record Que tiene la acción Un cuarto elemento Que tenemos que mirar Es si Estamos presenciando Caídas abruptas Del precio de la acción Los mercados Tienen la capacidad De anticiparse Y muchos dicen Que descuentan Toda la información A través de los precios De los activos Por ello Todo inversor Debe mirar De reojos Si hubo bajas Repentinas Y pronunciadas En la cotización De una acción Más aún Debe tomar Una decisión Si el precio Tiene un descenso Sostenido Y el volumen De operaciones Es creciente Una estrategia A respetar A raja tabla Es el stop loss Fijaros Un stop loss Consiste en establecer Un porcentaje De caída máxima Tolerable En el precio De una acción Desde su nivel De compra Si se alcanza Ese precio De stop Entonces se vende La posición Automáticamente En la acción A ver ¿Qué quiero decir Con esto? Para inversiones Que tienen un horizonte De corto plazo Un stop loss Entre 5 y 10% Podría ser correcto En cambio Para horizontes Más largos Un 20-25% Puede funcionar Ejemplo práctico Compramos una acción En 100 Bueno Si soy inversor De largo plazo La mantengo Hasta que valga 75 Si perforo el piso De 75 La vendo Tengo que buscar Otra alternativa Otro punto Que podemos también Seguir de cerca Es si existe Un deterioro global En el precio Del bien O commodity Que esa empresa Comercializa Este es un aspecto Determinante Para un sinnúmero De empresas Que van Desde petroleras Hasta exportadora De alimentos O de metales Si el commodity Estrella Si la materia Prima Que esta Esta compañía Produce Tiene una Depreciación Internacional El impacto No solo se verá En las ventas Y los resultados De la firma Sino que las réplicas También llegarán A un nivel Patrimonial El ejemplo Más verificable Que se van a acordar Todos Es el de la industria Del petróleo Tras el desplome Del barril De crudo A fines de 2014 Las empresas Tuvieron que reconocer Enormes pérdidas Derivadas De la desvalorización De sus activos Los impairment ¿Se acuerdan? Así que además Del derrotero De las actividades Del negocio Las empresas Del sector Padecieron Perjuicios Contables Adicionales Otro punto Que tenemos Que seguir Muy atentos Es si la ventaja Comparativa Que tiene esa empresa Desapareció No todas las firmas Son igual de productivas En su negocio La ventaja Competitiva Es ese factor Diferencial Que hace destacar Una empresa Por sobre sus competidores Y que es el núcleo Central De su rentabilidad Si esta ventaja Desaparece Entonces la compañía Pasará a ser Una más del montón Con el consecuente Hundimiento De su cotización Este comportamiento Es muy habitual En los mercados Con una fuerte Impronta tecnológica En donde la innovación Es constante Por citar dos ejemplos Que estoy seguro Que conoces De empresas Que perdieron Su posición dominante Y fueron arrastradas Por la nueva competencia Recordemos los casos De Nextel Y de Blackberry Un séptimo punto A monitorear Es si hay ventas De acciones De empresas Por parte De los insiders Este punto Vale para los mercados Desarrollados Donde es obligatorio Que las empresas Perdón Que las personas Vinculadas directamente Con las empresas Declaren si compran O venden acciones De estas Estos sujetos Que son directores Y ejecutivos De alto rango Tienen información Privilegiada O Inside Information Por este motivo El comportamiento De los insiders Es una señal Ineludible Para el mercado Y que puede potenciar O bien hundir Las cotizaciones Si estos inversores Se desprenden Masivamente De sus acciones Esto debe Interpretarse Como una clara Bandera roja Para el resto De los accionistas Por último También tenemos Que seguir Con mucho detenimiento Si hay cambios Y fallas En el management Porque la gestión Es un factor Determinante En el desarrollo De toda empresa Que marca su estrategia De largo plazo Se trata De un aspecto Cualitativo Pero no por eso Menos decisivo La salida sorpresiva De ejecutivos O directores Puede cambiar El transcurso De En realidad Puede cambiar La percepción Que tienen los inversores Porque puede atentar Contra la misión Empresarial Si bien un cambio Repentino De liderazgo Puede no ser Del todo Perjudicial Suele estar Acompañado De ruido Y volatilidad En los mercados Por otra parte La existencia De indicios De manejos Poco transparentes Dentro de la cúpula Directiva Es un hecho De suma importancia Que ningún Inversor Debe dejar Atender El riesgo Reputacional Importa Y mucho El caso De corrupción Empresarial Más rutilante En los últimos Años Ha sido El de Petrobras Brasil En el marco Del lavallato Y en Argentina El escándalo De los cuadernos Empezó a salpicar A muchas compañías Cotizantes Así que En definitiva Estos factores Te van a servir Como una señal De alerta Para salir A tiempo De las acciones Antes de que sea Demasiado tarde La economía En el siglo XXI Cambió Informate Con el inversor Bolsero Tiempo de publicidad En Milenium Boston Seguros Y sus más de 6.000 Productores Asociados en todo el país Aprecian tus afectos Y valores Para Boston Tu patrimonio Vale lo mismo Que para vos Boston te aprecia Superintendencia De Seguros De la Nación Para consultas y reclamos 0800-666-8400 www.ssn.gov.ar Número de inscripción 0032 El auto más premiado De Europa Nuevo Alfa Romeo Giulietta 2018 Con un motor turbo De 240 caballos Caja automática De doble embrague Selector de manejo Lluvia o piso seco Seguridad activa Y pasiva Nuevos tapizados De cuero milano Y el máximo nivel De equipamiento Alfa Romeo Giulietta El auto más premiado El auto más premiado de Europa 262 Y trabajemos juntos Para poder ayudarte Elegí disfrutar la vida Es un mensaje De la Cámara de Diputados De la Provincia de Buenos Aires Fin De espacio publicitario Milenium La reserva De todas las especies En peligro De extinción El inversor bolsero Te brinda herramientas Para entender las acciones Bonos Instrumentos financieros Y mucho más En Smart Money Bueno Vamos a comenzar La segunda mitad Del programa de hoy Con la columna De Smart Money De hoy Donde vamos a analizar Las letras del tesoro En pesos Las LECAP Me comentaba Nery Que en el mercado Se están comenzando A denominar Para tratar de diferenciarlas Un poco De las letes En dólares Que es un instrumento Que se ha hecho muy famoso En los últimos meses Y años ¿Por qué LECAP? Porque son letes Capitalizables Y ahora vamos a ver Un poco Que implica eso ¿Por qué vamos a hablar De las letras del tesoro En pesos En el Smart de hoy? Básicamente Porque es un instrumento Que volvió al menú De los inversores De la mano del cambio En las prioridades De la política económica En las últimas semanas Como recordaremos El Banco Central Lo hemos charlado también En el programa Comunicó la semana pasada La decisión de Comenzar el desarme De la bola de nieve De LVAX Apuntando Como objetivo Principal A llevar a cero El stock De estos instrumentos De LVAX En manos de los inversores No bancarios Para diciembre Este año Si los planes Del Banco Central Se cumplen La Argentina Terminaría Sin stock de LVAX Las LVAX Desaparecerían Como un instrumento De inversión Vamos un poco A los números De que implicaban Estas LVAX Para después Pasar a las letes A las LECAP Previo a la licitación Se requirió Se requirió Que la política económica Pensara en alternativas Para avanzar En el desarme De LVAX Comprometido En el acuerdo Con el FMI Sin que eso Se canalizara En una medida Muy importante Al dólar Con las consecuencias Que uno Bueno Que ya conocemos De la presión cambiaria Es un equilibrio Muy fino Con lo cual El banco central A partir de la semana pasada Dejó de vender LVAX En el mercado secundario Dejó de absorber PESOS En el mercado secundario Como parte principal De este plan de desarme Con lo cual Una de las alternativas Por la que optó La política económica El tesoro Fue comenzar a emitir Estas letras del tesoro En pesos De nuevo Como uno de los instrumentos A los cuales Se cumple Una doble función Por un lado Los pesos de las LVAX Podrían Una parte Los pesos Podrían canalizarse A estos instrumentos Restando presión Al mercado de cambios Al menos en forma directa Y por otro lado Pueden contribuir A financiar Las necesidades De pesos Del tesoro Que cuando uno mira Cuanto es el déficit fiscal Proyectado hasta fin de año Estamos en la zona De poco más De 200 mil millones De pesos Entre agosto y diciembre Con lo cual Las necesidades de pesos Son muy importantes Y las letes Pueden ayudar A financiarlas Teniendo en cuenta Que están concentradas Principalmente Las necesidades De pesos del gobierno Entre noviembre Y diciembre Con lo cual Estas letes Se enmarcan Dentro de la batería De medidas Junto a las ventas De dólares Del banco central La semana pasada La nueva suba De encajes Que apunta A evitar Que esta masiva Emisión de pesos El objetivo principal Que va a resultar En cada licitación Que ocurrió La semana pasada Y va a ocurrir Todos los meses A partir de ahora Por los próximos Yo diría Dos meses Son donde se concentran Los vencimientos Del EBACS Que esta masa De pesos Termine desestabilizando La demanda de dinero En la última licitación Del EBACS También para ir cerrando Un poco con los números La no renovación Por parte de los Invencores no bancarios Dejó una emisión monetaria De 138 mil millones De pesos En la calle De los cuales 29 mil fueron Absorbidos Por las ventas De dólares Del banco central Y 23 mil millones Aproximadamente Se absorbieron Por la colocación De letras En pesos La semana pasada Que como comentamos Al inicio del programa En la charla Estas dos tramos De letes Del ECAP Que se colocaron La semana pasada Fueron a 105 Y a 224 días Son instrumentos De corto plazo En el tramo corto De la curva De pesos Ahora bien Las letes Y esto Pensando un poco En esto de dólar O pesos O en que tramo De la curva Me ubico Las letes Resultan un instrumento Atractivo Para el inversor Que hoy se encuentra Posicionado en LEVACS Esa es la gran pregunta Quien está en LEVACS ¿Rota estos instrumentos Alternativos O busca Otro instrumento Quizá en la curva De bonos Se dolariza Esas son las grandes Preguntas que nos hacemos En primer lugar Lo que tenemos Que tener en cuenta Es que la decisión Del banco central De no intervenir En el mercado secundario De LEVACS Y prohibir las operaciones De los bancos Con estos instrumentos Resta liquidez A las LEVACS Que hoy todavía Siguen en manos De los inversores Poniendo fin A uno de los Principales atractivos Que tenían Estos instrumentos En los últimos meses Este activo Mercado secundario De LEVACS Convertía A las letras Del banco central Prácticamente En instrumentos De mercado De dinero Muy líquidos Donde personas Y empresas Las utilizaban O bien en forma directa O bien a través De fondos comunes De inversión Que se popularizaron Los famosos Fondos de T más 1 Como instrumentos De manejo De liquidez Y capital de trabajo Y no necesariamente Como una inversión En pesos O sea Las LEVACS Permitían retornos Muy altos Como una inversión En deuda En pesos Pero a la vez Era instrumentos De mercado De dinero Que se podían Liquidar En forma muy rápida Con mucha liquidez Y básicamente También se utilizaban No solo como instrumentos De inversión Sino también Como instrumentos De manejo De liquidez Manejo De caja Por ende Esto es algo Que tiene que tener En cuenta El inversor Que esté pensando En rotar De LEVACS A LETES A LECAP No debe tener en cuenta Que las LETES Todavía no son Un instrumento Muy líquido El gobierno El tesoro El ministerio De finanzas En realidad Apuntó a reabrir Esta semana Se va a reabrir La licitación De LETES En pesos Y apunta a reabrir Los mismos tramos Tratando de Ir generando Liquidez A cada instrumento Ir generando Un mercado De pesos De corto plazo Que reemplace A las LEVACS Y esto es un poco Lo que comunicó El ministerio De finanzas Con lo cual Se apunta A que las LETES Operen como un activo De renta en pesos Y no tanto Como un instrumento De mercado de dinero Que permita Devengar Una tasa Muy elevada De todos modos Creo que la liquidez Del instrumento Puede ir aumentando Paulatinamente En la medida En que el tesoro Como ya anunció Realice estas emisiones En forma regular Y se vaya activando Un mercado secundario De estos instrumentos Aunque difícilmente Por lo menos En el corto plazo Creo yo Se alcance la fluidez A la que estamos Acostumbrados En el mercado Con las LEVACS Y para ir concluyendo Y dejar paso A la entrevista En términos de rendimientos Las LETES Por lo menos Lo que estuvimos viendo La semana pasada Se ubican Levemente Por debajo De las LEVACS Algunos puntos Por debajo Las LETES Emitidas La semana pasada Se colocaron Como decíamos También Con una tasa Nominal anual De 42,2% En el tramo De 105 días Y 39,8% En el tramo De 224 días Como comentábamos También Esta semana Se anunció La reapertura De los dos tramos En una decisión Donde obviamente El Banco Central El Tesoro También busca Retirar más pesos E ir incrementando La profundidad Del mercado Todavía quedan Muchos pesos Dando vuelta En el mercado De lo que se emitió La semana pasada Y esta mayor Profundidad de mercado Derivada de las mayores Emisiones de LETES Podría sumar atractivo Para su incorporación Eventualmente En la cartera De los fondos comunes De inversión A eso también Tenemos que estar atentos En los próximos meses Y en la medida Que estas LETES Vayan ganando liquidez Podrían convertirse En un instrumento Muy interesante Para colocar Excedentes en pesos Que se destinen A fines determinados En el corto plazo Como el pago De, por ejemplo Un vencimiento tributario O un consumo proyectado En moneda local Este espacio Es auspiciado por Amplía tus horizontes De inversión Con Banco Galicia Plazos fijos Fondo FIMA En pesos y dólares Licitaciones primarias O bonos y acciones Ofrecemos distintas alternativas Según tu perfil Además Contamos con el servicio Exclusivo De banca privada Elegí invertir Elegí Galicia Eminent Cartera de consumo Solo para clientes Galicia El asesoramiento No ofrece ninguna garantía Sobre el rendimiento Y la decisión De la inversión Es exclusivamente del cliente La entidad No tiene control Sobre los productos Sobre los que asesoran Y por ende Responsabilidad Por la performance Nicolazza Siempre con la magia De la abuela Pizzas a domicilio Encontrarnos en Avenida Ramón Falcón 2287 Contactanos 4633-4111 Y 4633-4555 Nicolazza Siempre con la magia De la abuela El SAME Te está llamando Si sos médico Y querés sumarte A salvar vidas En el servicio De emergencias Que es modelo En el mundo Postulate en Buenosaires.gov.ar Barra SAME Buenos Aires, ciudad Vamos, Buenos Aires En 111 Elegí luquearte Con diseños originales Hechos para vos Encontranos en Arce 981 Gurruchaga 1794 Y en Punta del Este En la barra O 111 Calidad y diseño En prendas únicas Y exclusivas ¿Necesitas un equipo De especialistas Para administrar Los fondos De tu empresa? En GMA Capital Vas a encontrar Profesionales A la altura De tus expectativas Para que puedas Alcanzar Tus objetivos Financieros Entra en www.gmacap.com Y descubrí Las ventajas De operar Con nuestra Arquitectura Abierta De fondos Comunes De inversión GMA Capital Tu éxito Es nuestra prioridad Delivery de alimento Balanceado Premium Para perros Y gatos Siempre tenemos Stock disponible Envío gratis En el día Y con atención Personalizada No te quedes Sin alimento Contactanos ahora Por Whatsapp Al 15 5503 4488 Javier ¿Conocés los planes De salud De andar La obra social De los viajantes Vendedores? Planes para empleados En relación de dependencia Monotributistas Y particulares Solicita un asesor comercial Al 0810 345 0184 Superintendencia De servicios de salud 0800 222 725 83 www.ssalud.gov.ar RNOS 122104 RNMP 1252 Speakers Bulat Los oradores Más destacados Del país Sobre economía Política Innovación Liderazgo Género Historia Conocen puntos Importantes Para inspirar Y potenciar Tus equipos Organiza tus conferencias Workshops O encuentros Con Speakers Bulat Eventos que se convierten En toda una experiencia Encontranos en www.speakersbulat.com Tu auto Te hace ir para adelante Solicita tu préstamo Tu auto uva En Banco Provincia Financia un auto Cero kilómetros Sin prenda Y hasta en 48 cuotas Conoce más En BancoProvincia .com.ar Sashimiya es el lugar Ideal para disfrutar De una cena en pareja O con amigos Calidad de frescura Garantizada por pescadería propia Sushi Hecho por japoneses De lunes a sábados México 1965 Estacionamiento Sin cargo Reservas Al 4941 8960 Facebook Barra Sashimiya Instagram Arroba Sashimiya Resto Twitter Arroba Sashimiya Yonbajo A gusto cultural De la Pachamama Más información En cultura .jujuy .gov .ar Jujuy Es energía viva Universidad de Ciencias Empresariales Y Sociales USES La excelencia Un compromiso www.uses.edu.ar La economía Del siglo XXI Cambió Informate Con el inversor Con el siglo 21 a 45 Y seguimos haciendo el inversor vocero por FM Millenium Si te querés comunicar con nosotros Lo podés hacer a través de las redes sociales En Facebook e Instagram Nos buscan como Equipo Bulat En Twitter Arroba Equipo Bulat Por mail Equipo.bulat Arroba Gmail.com Y si no Nos podés mandar un mensaje Al 1121 87 106 7 Bien Tenemos en línea A Federico Furiasse Economista Director del estudio COGO Profesor de la Maestría de Finanzas De la Universidad de Itela Fede, querido Nery Persikini Te saluda ¿Cómo estás? Nery, ¿cómo estás? Todo bien Gracias por atendernos Por estar La verdad que No, por favor Un placer Gracias a ustedes Por invitarme No, por favor Teníamos muchas ganas De preguntarte Con la verdad Con esta macro Tan revuelta ¿No? Tan cambiante Y mi primera pregunta Apunta a tu visión Sobre el uso de reservas Calmamos al mercado cambiario Y nos compramos un problema De tipo de cambio trazado A futuro Y mientras tanto Minamos la capacidad De solvencia del tesoro ¿O qué hacemos? Mirá Estás ahí En un Como bien decís En un escenario Donde la macro Está en medio De una turbulencia Complicada Estás como en una especie De círculo vicioso Donde El mercado Le bajó el pulgar A este Gradualismo Más que gradualismo En realidad 2016 y 2017 Nos ajustaste El déficit fiscal Eso generó Esta devaluación Y la caída Del salario real Haciendo que La economía Caiga en una recesión Y la recesión Está complicando El frente político Del gobierno De cara al año electoral Y eso vuelve a complicar La percepción De los mercados Entonces Estás en ese círculo vicioso Y en ese contexto Está esto Digamos De la coyuntura Que vos me preguntás Hay un programa acelerado De desarme de LEVAC El Banco Central Se quiere sacar de encima Las LEVAC Y para eso Tiene que afrontar Ciertos costos Sobre todo En este escenario De turbulencia ¿No? Y de este círculo vicioso En términos de Bueno Vender más rápido Reservas Para controlar el dólar Mientras Quedan pesos Dando vueltas Por el desarme de LEVAC El Tesoro Tiene que salir A colocar letes En pesos De cortito plazo Y a tasas altas Para tratar de De que Algunos de los pesos Que quedan dando vuelta Y que no van al dólar Tengan alguna alternativa Con un instrumento en pesos Pero claro Acá el principal problema Tiene que ver Con que Con el riesgo país En 700 puntos básicos Es decir que Si salimos a colocar Un bono Del Tesoro A 10 años Tenemos que pagar Una tasa 7 puntos más arriba Que la tasa De Estados Unidos Es decir 10 puntos Aproximadamente No tenemos cerrado El programa financiero Y entonces Tenemos que afrontar Vencimientos de letes En dólares De corto plazo Y si nos gastamos Las reservas Para Limitar el impacto Cambiario Al desarme de LEVAC Y no mejoramos O no bajamos La percepción del mercado Y no bajamos El riesgo país Bueno El Banco Central Puede quedar En una posición Más vulnerable Con menos reservas Y el Tesoro Teniendo digamos Complicado El refinanciamiento De las letras En dólares De corto plazo Por eso Para mí Digamos Lo que debería hacer El gobierno Complementar Este plan De desarme De LEVAC En parte Limitando El impacto Cambiario Con baja de reservas Que tiene sentido Porque acordémonos Que Casi todo El aumento De reservas De estos dos últimos De estos dos años Y medio Tuvo como contrapartida Este aumento De LEVAC Del Banco Central Porque El Banco Central Aumentaba reservas Al comprarle dólares Al tesoro Que había colocado De adeuda Y como en esa operación Emitía pesos Bueno Tenía que reciclar Los pesos Con colocación De LEVAC Para tratar De coordinar Expectativas En función De las metas De inflación Entonces Ahora tiene sentido Lo que compraste A 17 18 pesos En reservas Venderlas a 30 Para limitar Parte de De lo que es El desarme Dele Para que tenga Sentido eso Y no dejar Al Banco Central En una posición Más vulnerable Con problemas Para refinanciar Las letras En dólares En dólares De corto plazo Me parece Que el gobierno Lo que debería hacer Es tratar De bajar El riesgo País Tratar De bajar El riesgo País No es nada Fácil No es que depende De una botonera De la política De la política Económica Pero me parece Que en este contexto Los dos factores Que están aumentando El riesgo País Que en algún punto Mide la incertidumbre Del mercado Es por un lado Las dudas Que tiene el mercado En torno a Cómo vas a financiar Tu programa financiero De acá A fin de 2019 Aún teniendo en cuenta Los dólares del fondo Hay que cerrar Una brecha de dólares Y una brecha de pesos Y por otro lado El otro factor Que está Tirando de la cuerda El riesgo País Tiene que ver Me parece Con Que la recesión La extensión En el tiempo De la recesión Producto de esta Turbulencia financiera De la devaluación La caída Del salario real Y estas tasas altas Que necesitas Para contener al dólar Está complicando El frente político De cara al año Entonces me parece Que el gobierno Si trata de demostrar Que tiene De negociar Adelantos De desembolso Del FMI Para que te caigan Todos en 2019 Y poder con eso Cerrar la brecha De dólares O de alguna manera Conseguir Alguna línea De liquidez Contingente Algún préstamo Del Tesoro De Estados Unidos Más que un préstamo Una línea De liquidez Un swap Contingente Que se convierta En deuda Si lo usás Pero que por lo menos Sepa el mercado Que está ahí Que eso se puede usar En caso de que no se Recupere la confianza En el mercado Bueno me parece Que eso El cerrar El programa financiero De acá a fin de 2019 Te podría ayudar A bajar el riesgo País Si lográs Bajar el riesgo País El Banco Central Podría empezar A bajar Las tasas De interés De defensa Cadualmente Y acortar Los tiempos De la recesión Mejorando El frente político Entonces me parece Que en ese sentido Debería acompañarse El programa De desarma Y el EVAX Con baja de reservas En tratar De bajar El riesgo País Desterrando Las dudas En torno Al programa financiero Fede Gran amigo ¿Cómo estás? Martín Marto ¿Cómo estás? Todo bien Bueno Un gustazo Tenerte acá No, por favor Un placer Que pueda estar Con ustedes No, la verdad Que estuvo muy buena La explicación Que estuviste dando Yo quería llevarte Un poquito más Al acuerdo Con el FMI Y al trilema Que comentamos siempre ¿No? Entre una meta fiscal Una meta de inflación Y un tipo de cambio Flotante Y fundamentalmente Centrarme en estos dos últimos ¿No? El tipo de cambio flotante Y la meta de inflación Que parecería ¿No? Que ya digamos Difícilmente se vaya a cumplir Que haya que recurrir A un waiver Con el FMI ¿Vos cómo estás viendo Este punto del acuerdo Con el fondo? ¿No? Este Estas tensiones Entre un tipo de cambio Que el FMI Le gustaría Que fuera flotante Y una meta de inflación Que luce bastante ambiciosa Cuando miramos Los últimos números De los últimos meses De inflación Sí, exactamente De hecho, bueno Con Martín Miramos esto Todos los días De hecho Martín Fue uno de los primeros Que señaló Ese trade-off Que te generaba Ese dilema Que te generaba El acuerdo con el fondo ¿No? Porque Y que ahora se agrava Con el desarme del EVAX Porque De alguna manera El desarme acelerado Del EVAX Te lleva A tener que En un contexto Donde el fondo te dice Bueno El tipo de cambio Tiene que ser flexible Al hacer un desarme Acelerado del EVAX Vas a tener Cierta presión cambiaria Que va a estar Amortiguada En parte Con una Venta de reservas Pero el fondo te dice Libre flotación Y un piso de reservas Es decir No te podés gastar Todas las reservas Para limitar El impacto cambiario Que va a tener Inexorablemente El desarme del EVAX Y si entonces Si vamos a hacer Un desarme acelerado del EVAX Y eso es consistente Con un equilibrio Con dólar más alto Bueno Al mismo tiempo Se va a tener que resignar Me parece Con el objetivo De inflación Para lo que es este año Porque claramente Un escenario De desarme acelerado del EVAX Con flotación cambiaria Si no queremos Tirar tanto de la cuerda Y perder reservas Con el riesgo De poner Digamos En peligro El cierre Del programa financiero Bueno La política Y económica O el acuerdo Con el fondo Va a tener que resignar Seguramente En términos de inflación De este año En ese sentido Me parece Que vamos a terminar Arriba De la inflación De este límite Superior de 32 Que hay con el acuerdo Con el fondo Justamente Por priorizar El desarme acelerado Del EVAX En un contexto De dólar libre Y para no gastarnos Todas las reservas En ese intento Y me parece Que tiene todo el sentido Y que el fondo No te va a trabar Un desembolso Porque acá está La cuestión La pregunta es Bueno Si terminamos Con una inflación Mayor al límite Superior de 32 Que puso el fondo ¿Qué pasa? ¿Se traba un desembolso? No Yo no creo Que eso Traba un desembolso Del fondo Claramente Vas a tener Que explicar El por qué Y dar alguna Solución O qué instrumentos Puede tener A disposición El banco central Para tratar De revertir Ese proceso Pero Vos Martín Eso lo sabés Perfectamente A agosto Ya viene complicada La inflación ¿No? Tenemos aumento De naftas Con regime Si me olvido De algo Tenemos electricidad Transporte Y prepaga Y estamos con eso Con esos aumentos Probablemente La inflación Está en un piso De 3 Si está en un piso De 3 Mensual Ya la interanual Se va arriba De 33 Ya estaríamos Arriba De la meta Superior De 32 Y para terminar En la zona De 34 35 En diciembre Tendríamos que viajar Un ritmo De 2% 2,2% De septiembre A diciembre Con lo cual Probablemente Termine la inflación Arriba De 32 Y el fondo De alguna manera Lo entienda Porque se va a priorizar Un desarme Acelerado De elevar Para sacarse De encima Ese factor De inestabilidad Sin Regalar Perdón No regalar Pero sin perder Tantas reservas Porque eso Podría ahogar El programa Financiero Que es lo que Te está tirando De la cuerda Del riesgo Ahora Así como No somos Tan optimistas Y en esto Te pongo a vos Martín también ¿No? Con el término En términos De inflación De este año 2019 Ya el Banco Central Sacándose De encima Lo que es El problema Del rollover De las LEVAC Es enchufada La maquinita Por la cual El Banco Central Le envía pesos Al tesoro Partiendo De un tipo De cambio Real más alto Que nos dejó La turbulencia Financiera De este año Me parece Que el Banco Central Va a tener Mucho más espacios Para coordinar Expectativas Y bajar la inflación Porque va a partir De un tipo De cambio Real más alto No va a tener El problema De las LEVAC Y además Se va a estar Desenchufada La maquinita Para financiar Del déficit Con lo cual Así como No soy tan optimista Con la inflación Este año Si se logra La credibilidad En el mercado Claramente Que eso también Depende de factores Políticos Pero si se logra Mantener la credibilidad En el mercado Y mantener Un dólar tranquilo El año que viene El Banco Central Va a tener Mucho más espacio Para bajar La inflación Me parece Fede Clarísimo La verdad Me quedaron Un montón De preguntas En el tintero Pero bueno El tiempo es tirano Nos quedamos Sin más minutos Pero bueno Te estaremos Molestando Prontamente Para hablar De inversiones La próxima En un escenario Espero un poco Más estable Dale Por favor Cuando quieran A disposición Para mí es un placer Poder compartir Con ustedes Igualmente Son dos cracks Saben que los Amigo mucho Bueno Muchas gracias Igualmente Un gran abrazo Un abrazo Así pasaba Federico Furiase Economista Director Del estudio EcoGo Profesor De la maestría De finanzas De la Universidad De Itela Y Yami Nos quedamos Sin programa Se acabó Se acabó Se acabó La semana que viene Esperamos al señor Santiago Que vuelve De sus vacaciones Y este Sábado No se pueden perder El inversor Por Canal Metro A las 14 A las 14 Perdón Vamos a tener De invitado Al doctor Daniel López Rossetti Que vamos a estar Hablando De ansiedad Miedos Y codicias Muy interesante Interesantísimo Todo esto Vinculado Obviamente A las inversiones Obviamente Vos sabés que hay Un humor De mercado Hay psicología De mercado Sí Bueno De hecho En el programa Donde estuvo El doctor Que estuvo hablando Con Claudio Sechovic Estuvieron hablando Un poco De ese tema Así que No se lo pierdan Muy interesante Bueno Como siempre Le agradecemos A Juan A la producción Del equipo Bulat A Yamile A Martín Que me acompañaron A Santi Bulat Que va a estar Con nosotros La semana que viene Vamos a tener que hacerle Un catch up Un F5 Una actualización De todo lo que pasó Pero seguramente Pero seguramente No va a tener Ningún problema Para comentárselo Al frente de este programa Que se llama El Inversor Bolsero Nos encontramos La semana que viene A las Perdón A las 21 horas Por Milenium Chau Mercados Bonos Bonos Acciones Y las claves Para invertir mejor En el Inversor Bolsero Sobre